Las frutas y los vegetales son tan importantes para la salud que cada vez más personas los están incluyendo en sus dietas. El problema es que también está aumentando el número de personas que se enferman al comer estos productos. Afortunadamente la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir. Todas las personas implicadas en la producción y manejo de este tipo de alimentos pueden contribuir a eliminar las posibles fuentes de contaminación de estos productos. Vamos a mostrar cómo simplemente usando buenas prácticas de higiene personal, tales como técnicas apropiadas para lavarse las manos, pueden ayudar a prevenir enfermedades por la contaminación de los alimentos. Primero, miremos la importancia de la seguridad alimenticia. Seguir las reglas de seguridad alimenticia es una obligación que tienen todos los trabajadores si quieren conservar su empleo. Las casas de empaquetado y compañías que procesan alimento han sido cerradas por averiguarse que fueron culpables de epidemias de enfermedades alimenticias. Es importante saber que si usted padece una enfermedad alimenticia o cualquier otro tipo de enfermedad que sea contagiosa, podría contaminar los productos con los que trabaja y también contaminar a otras personas que consuman esos productos. Si usted está enfermo, también puede provocar que otros compañeros de trabajo se enfermen. Las posibilidades de transmitir una enfermedad se incrementan si usted no mantiene una buena higiene personal. Recuerde que todos somos responsables por la seguridad de los alimentos. El manejo y cuidadoso de las frutas y los vegetales desde que se cosechan es el primer paso para evitar las enfermedades alimenticias. La buena salud e higiene de los trabajadores es importante para prevenir las enfermedades alimenticias. Tan importante que la mayoría de los expertos señalan que una pobre higiene personal puede ser la causa más común de enfermedades alimenticias. Mantener la salud y la higiene en el trabajo requiere de instalaciones apropiadas y trabajadores que se preocupen de su salud, practiquen una buena higiene personal y se abstengan de prácticas conocidas que pueden contagiar enfermedades. Los supervisores y los trabajadores deben de saber de la salud de sus compañeros de trabajo. Todos los trabajadores deben conocer los síntomas de enfermedades contagiosas, especialmente las que se transmiten a través de los alimentos. Si usted padece los siguientes síntomas es posible que tenga una enfermedad alimenticia. Malestar de estómago, dolor de cabeza, fiebre, garganta dolorida, diarrea, vómitos, calambres o ictericia que es un color amarillento de los ojos y la piel. Una pobre higiene personal es con frecuencia la causa de contagios de infecciones. Veamos en qué consiste mantener una buena higiene personal. Para prevenir la contaminación por culpa de una pobre higiene personal es necesario saber cómo se transmiten las bacterias y los virus. La mayoría de las veces las causas de la contaminación son trabajadores con las manos sucias o incorrectamente lavadas o empleados que usan guantes contaminados o empleados con cortes o heridas abiertas o empleados que se tocan la boca o la cara cuando están manipulando los productos o empleados que no se lavan las manos después de usar el baño o áreas de trabajo sucias. La limpieza personal es crucial para cualquier persona que tenga contacto directo con los productos. Para ello hay que ducharse, mantener las manos limpias, cepillarse los dientes y usar ropa limpia. Se debe de empezar a trabajar todos los días con ropa limpia. Si usted se enferma cuando esté en casa es importante que avise a su supervisor tan rápido como sea posible y siga los procedimientos de su compañía. Si usted se enferma en el trabajo es también muy importante que avise inmediatamente a su supervisor, especialmente si tiene algunos de los síntomas que discutimos con anterioridad. Evite toser o estornudar cerca de los productos frescos. Es también muy importante avisar cuanto antes a su supervisor si se produce alguna lesión o accidente en el trabajo. También cuando esté manipulando productos frescos debe de abstenerse de fumar, escupir, mascar chicle o tabaco, comer y estornudar o toser. Finalmente, muchas tareas en el campo requieren que usted use sus manos, como manejar las máquinas o tocar herramientas que pueden estar contaminadas. Por ello es importante lavarse las manos con frecuencia para evitar el contagio por los gérmenes. Lavarse las manos es quizás la forma más eficaz de prevenir la contaminación. Del mismo modo que un cirujano se lava las manos antes de comenzar una operación, usted también debe lavarse las manos antes de manipular frutas y vegetales. Veamos cuáles son los pasos a seguir. Para empezar, necesita un fregadero con agua corriente, un cepillo para las uñas, jabón y toallas de papel desechables. Antes de comenzar, es muy importante que se quite los anillos y otras joyas de sus manos y muñecas. Después, coja una toalla de papel desechable. Esto debe hacerse antes de mojarse las manos. Deje esta toalla cerca de usted para usarla más tarde. Ahora abra el grifo, aplique el jabón y frote las manos bajo el agua por al menos 20 segundos. Cuente muy despacio del 1 al 20. Asegúrese que se ha lavado la parte de atrás de las manos, las muñecas y también entre los dedos. Las uñas son áreas donde las bacterias se ocultan con facilidad. Use un cepillo pequeño para frotar debajo de las uñas. Recuerde que una buena limpieza de las manos requiere una buena limpieza de las uñas. Después de que todas las áreas se hayan lavado con el jabón y el agua, aclare los restos de jabón con agua y use la toalla de papel que puso a un lado para cerrar el grifo. Es muy importante que use la toalla de papel para cerrar el grifo, ya que sus manos están limpias, pero el grifo no. Use esa misma toalla de papel para sacar más toallas y secarse las manos completamente. Es posible que sus instalaciones tengan sistemas diferentes para dispensar toallas. Solo recuerde que una vez que sus manos estén limpias, no debe de tocar nada que puedan contaminarlas. Si usted tiene algún corte o herida, este es el momento de sustituir el vendaje. Esto debe hacerse con frecuencia y asegurándose que la herida esté limpia y seca. Los guantes desechables son una buena herramienta de trabajo, pero nunca deben de sustituir al lavado de las manos. Use estos guantes solo después de lavarse las manos y cambie los guantes con frecuencia. Una buena costumbre es cambiar los guantes cada vez que se cambie de actividad. Tanto si se hace después de ir al baño o en la estación de lavado de manos de su lugar de trabajo, lavarse las manos correctamente antes de volver al trabajo debe ser considerado de extrema importancia para la protección de los productos con los que usted trabaja. Para asegurarnos que han quedado claro los pasos a seguir para lavarse las manos correctamente, vamos a repetirlos. Quítese los anillos o joyas que lleve en las manos. Use jabón y agua corriente. Enjabónese las manos hasta los codos por al menos 20 segundos. Lávese la parte de atrás de las manos, las muñecas, entre los dedos y las uñas con un cepillo. Enjuáguese las manos bajo el grifo y séquelas completamente con una toalla de papel desechable. Recuerde usar la toalla de papel para cerrar el grifo. Esperamos que haya entendido la importancia que tiene una buena higiene personal para el cuidado de los alimentos y la reputación de su compañía y de usted. Usando estos sencillos consejos de salud, usted puede conseguir que todos comamos productos seguros y saludables. Praticar estas técnicas de manejo de alimento protege los productos que todos consumimos y también su trabajo. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!